Buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a intentar hacer algo por esta afeitadora marca Philips que me dijeron que dejó de funcionar. Me la trajeron así. Es una afeitadora que tiene dos funciones y bueno, como primer paso vamos a intentar enchufarla, cargarla, a ver si reacciona o no reacciona. Vamos a comprobar si el cargador tiene voltaje antes de dejarla enchufada y si podemos ver que el cargador tiene el voltaje que corresponde. Así que ahora sí vamos a dejarla enchufada un rato y vamos a ver cómo reacciona. Ah, ya estuvo varias horas enchufada y ya tiene un signo de reaccionar. Tiene la luz encendida, así que vamos a desconectarla. La luz sigue encendida por lo que ya nos está indicando que hay algún problema, porque la luz de carga sigue encendida y no reacciona tampoco. Así que evidentemente tiene un problema, está en corto. Y mis sospechas giran alrededor de que se mojó. Es una afeitadora, yo tengo una similar. Es una afeitadora que supuestamente permite ser lavada bajo el agua. Así que muy probablemente le haya entrado líquido y haya entrado en corto. Vamos a empezar a desarmarla a ver cómo está adentro. Música 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 Bueno, finalmente ya tenemos toda la afeitadora desarmada y acá se puede ver cómo está protegida contra el ingreso del agua. Pero sigo sospechando que le debe haber entrado agua al circuito. Porque si bien tiene bastantes protecciones de goma con el tiempo esto se puede filtrar. Por eso yo por lo menos con la mía no la lavo bajo el agua. Esta sería la placa principal, digamos lo más complejo de la afeitadora, la que administra la carga de la batería, la que manda la corriente para un lado, para una punta para la otra, y como lo sospechaba, tiene signos de óxido, como que entró líquido, todo en la parte de lo que es el chip. Ahora les voy a mostrar una foto ampliada. Acá se puede ver en la foto como todas las patitas del chip están oxidadas, por lo que evidentemente le entró agua y entró en corto. Así que tengo mis serias dudas de que la afeitadora vuelva a vivir. Me intriga ser si los motores funcionan o también se estropearon, así que voy a probar los motores. El precio de usar este cable es un cable USB roto y como más o menos va a ser un transformador común, un cargador, van a ser 5 volts, no va a ser problema con los motores. Así que simplemente voy a tocar los contactos, a ver, vemos que uno de los motores funciona, ahora tocamos los contactos del otro, a ver si también funciona. O sea, lo que es la parte mecánica de la afeitadora está perfecto, aquel problema evidentemente fue con la placa principal. Vamos a probar limpiar los contactos del chip, a ver si es una cuestión de que todavía está húmedo o no, para eso vamos a usar un limpia contactos y vamos a ver si hacemos alguna diferencia, así que limpiándolo, limpiando la placa reacciona. Ahora lo colocamos de vuelta en la afeitadora y vamos a dejarlo cargar un rato más a ver si mejoramos que reaccione o si realmente tenemos un problema en la placa. Es difícil ponerlo a cargar sin la carcasa porque no hace apoyo, así que vamos a dejar medio en equilibrio y vamos a ver qué pasa, vamos a dejarlo un rato así y vamos a ver qué pasa. Bueno, ya estuvo varias horas nuevamente cargando y ya me di cuenta que es exactamente lo mismo. Bueno, está la luz prendida, no reacciona, ni sigue prendida cuando la sacamos del cargador. Vamos a comprobar la batería, pero yo estimo que la batería no es el problema, la batería funciona bien, vamos a... ahí se puede ver, la luz de testigo que está cargando sigue prendida. Vamos a medir la batería, ponemos... vamos a tocar los contactos. Hay que poner siempre el multímetro en corriente continua, en este caso lo puse en 20 y me tiene que dar un valor 1,6. La batería funciona bien. El problema lo tenemos en la placa. El problema es que estuve buscando y repuestos no se consiguen, repuestos de la placa digo, ¿no? Lo único que se consigue es la batería en sí. Si la batería llega a ser el problema y se deja de funcionar, deja de almacenar la carga, es un arreglo bastante simple. Se compra esta batería, se suelda la placa, se vuelve a armar todo y la afeite ahora queda como nueva. Pero en nuestro caso, y por lo menos en este país, no se consigue ni repuesto para el chip, ni repuesto para la placa, por lo que lamentablemente no va a haber forma de repararla. Lo único que voy a hacer es sacar la batería, está en perfecto estado. Primero vamos a hacer eso. Y después lo que se me ocurrió, sobre todo hablando con la persona que me dio la afeitadora, me dijo que si no se la conecte directo, es decir, directo a la corriente. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la manera de que quede, de que se puede usar conectando directamente la corriente sin el tema de la carga de la batería, todo eso. Así que primero vamos a desoldar la batería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Listo, ahí ya pude desoldar la batería y esta la vamos a guardar porque sirve para repuesto para un futuro problema, por ejemplo con la mía, que es muy similar seguramente que lleva a la misma batería. Bueno se me ocurre una manera simple y rápida de arreglarlo y ponerlo directo, vamos a usar el mismo cable que usamos para probar los motores, es un cable USB, vamos a hacerlo pasar por la carcasa e intentar hacerlo pasar por la carcasa y lo vamos a conectar directamente al motor, vamos a conectarlo al motor del cortapatillas, no del cortabarbas, porque el cortabarbas están rotos los filos, estuve fijándome y hablé con la persona y me dijo que le interesaba más la parte de cortapatillas, así que vamos a, bueno no estaría pasando por la carcasa, vamos, voy a utilizar un poco el soldador para agrandar el agujero, para hacer pasar el cable, a ver si pasa, no, un poquito más. A ver ahí, sí, ahí pasó. Entonces vamos a conectar a los contactos del cortapatillas y vamos a, acá se ve que el filo de lo que es el cortabarbas está roto, o sea, también necesitaríamos más repuestos para conectarlo a ese y tendría que hacer una llave que distribuya, tendría que agregar tanto una punta a la otra, esto se podría hacer, pero la persona dueña de la afectadora no le interesa la parte de cortabarbas, así que vamos a focalizarnos en la parte que corta las patillas. Entonces vamos a poner un poco de estaño en los contactos de la pata del motor y vamos a soldar los cables a los contactos del motor. Voy a ponerle silicona a lo que son los contactos y toda la parte donde agarran los cables. Para que no, el movimiento del cable o el tironeo no saque las soldaduras que hicimos recién. Y ahora vamos a armarla, vamos a adelantar todo el proceso y vamos a armarla de vuelta. ¡Gracias! 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 También un poco de silicona en la salida del cable para que no se mueva. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya la tenemos toda armada, vamos a enchufarla. Es raro, no estaría encendiendo por algún motivo. A ver, vamos a probar de vuelta. No, no se está moviendo el motor. Pero parece que todo viene conectado. ¡Claro! ¡Ah! Me parece que el problema está en la cuchilla. El motor funciona, pero me parece que las cuchillas están trabadas. Esto suele pasar con las asfetadoras cuando se dejan de usar y no se mantiene, no se lubrica y se dejan de usar un tiempo. Sobre todo esta si estuvo expuesta al agua también. Se traban las cuchillas y el motor no logra moverlas. Así que vamos a tener que lubricar las cuchillas. Para lubricarlas vamos a usar el aceite que tengo, este de una trituradora, que en este caso es especial porque básicamente el sistema es muy parecido al de una trituradora de papel. Así que vamos a lubricar las cuchillas y el mecanismo. Y simplemente vamos a ir moviendo manualmente hasta que se sienta que se liberan y se mueven fácilmente. Que no hay fricción, digamos. Lo movemos un poco más. Ahí ya está muchísimo más flojo. Ahí creo que ya está completamente liberado. La vamos a colocar nuevamente en la máquina. Y vamos a probar a ver si ahora funciona. Y efectivamente el problema era la lubricación. Ahora la cortadora funciona tan bien. Excelente. Así que bueno, vamos a terminar de armarla. Y vamos por terminado nuestro, entre comillas, arregla. Bueno, listo. Ya tenemos nuestra afeitadora armada nuevamente. Y bueno, la dejamos directa como nos pidieron. Veamos que funciona. Si bien no fue un arreglo de los que más me gustarían. Pero bueno, por lo menos la salvamos de la basura y le dimos un uso más. Bueno, espero les haya gustado el video. Si les gusta, suscríbanse. Denle like. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.